Hola amigos del pescador, bueno, de a poquito se aproxima la temporada de pejerrey y hay que adelantarnos y ya ir comprando algunos accesorios como les vamos a mostrar ahora, por ejemplo, tenemos algo básico no sé, dos bolsitos por ejemplo, este es un bolsito de pejerrey tiene bolsillos en los costados como para poner las líneas en vertical y que la boya sufra menos, bastante espacio dentro del bolso como para poner en pilas, alguna cajita, más líneas diferentes tipos de accesorios que nos pueden llevar para la comodidad o este es un modelo exclusivamente de pejerrey y después tenemos un modelito más de variada, moderán como este también tiene unos bolsillos en los costados pero está más que nada para una pesca variada en general también lo usan para el pejerrey o para llevar señuelos un bolsito completo tienen bolsillos en los costados, bolsillos al frente o para poner accesorios más chicos están muy buenos los cierres son reforzados, las posturas también están reforzadas la verdad que están muy buenos y a un precio súper accesible no se queden, adelante sea la temporada aprovechen los precios un poquito más baratos y después como verán, algo de líneas algo de anzuelitos, anzuelitos para pejerrey de la marca Sosame, Gamakatsu, Mustard, el clásico Mustard la marca Katashi y tenemos algunas marcas más que acá nos estamos mostrando pero hay más variedad de anzuelos y de formas también porque en la marca Sosame hay varios tipos de anzuelitos de pejerrey y en lo mismo que en la marca Mustard y algunas niñitas, alguna boya para aquel que quiera algo armado para aquel que quiera sentarse a armar todos los accesorios para que esté rey nylon, boya sojo, perlita para hacernos un correízo, lo que necesiten así que bueno, como les recomiendo adelante se, prepárense para la temporada esperamos que sea una temporada buena así que los esperamos